Bueno gente, depósito de desguace en el desguace auto heaven con la señora, la flaca, la bruja Así que nada, ponemos trampita al tiro Tratar de mantener siempre todos los motores con trampita, porque se acerca un culeo, pum, trampa el token y así Ya tenemos level 1, estamos aprovechando un poquito el doble punto de sangre, mira veo a Jake Mira sale corriendo el culeo para allá, así Me vio el culeo y sale la mierda ese, y desapareció así Yo tengo level 1 y lo único que he sacado es el apretón de hierro Lo veo el culeo ¿Qué? jajajaja viste esa huevada LOL ay que chucha huevon y conche tu madre venia aqui con tu huea de maderas la puta mientras los maricones estos siguen botandome los ganchos yo creo yo creo, no se o estan fallando como animales o no se trampita y otra cosa maricona a ver por aqui hay una tabla no? no vamos a una trampita aqui tratare de poner unas 2 o 3 cachai? por lo menos para acercarse al perímetro estos me estan haciendo cagar los ganchos si te lo aseguro ya vamos al siguiente segunda vez que las maderas nos dejo ser asi mira la conchita madre me esta rompiendo los ganchos y maraca culia a vos te voy a campear si por saco huea tiene saboteador tiene, el strike te apuesto? no no tiene mira que saco huea y mas encima aqui mismo asi Uy, como corre la maraca esa Le salto el Ya no tenía strike, si Sacó, wea El strike nunca hay que gastarlo así como Porque si, wea Te he puesto que por poner trampa, cachai Te llaman campero, wea Así Epale Que es la rajada en esta guayada, wea ¿Hay alguien más aquí? Qué chucha What? No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí, por allá, por si tienen el strike Este como que casi ni me interesa colgarle Lo voy a colgar lo más lejos posible Es lo que toca no es Pugon Así funciona esta hueá Ahora hay que buscarnos Eso es lo que vas a cachai cuando Te las dais de pro ¿Tenías strike tú? Uy, lo que toca, loco La hueá cochina, estamos llenando de trampas Es lo que toca ¡Oh, Dios! Ahora de buscar a la última Ya pues esta hueá pasa cachai cuando te las dais de pro Y no pensáis Pugon Porque ya yo tenía la hueá en brazo, cachai O sea, está bien Pero tenéis que pensar, cachai Un poquito De que yo soy un puto asesino O sea De dos palos te tiro al suelo O sea Así funciona el juego O sea Yo no No estar aquí en el sótano No, ya muere ya Hasta luego Mira, se vienen los insultos Mira GG Cacho, cacho No están escribiendo nada What? Dios Verga Que team XD Oh, no Le ponemos el spam piola así Le ponemos el spam ahí Pum Bueno y gente Un saludo Hasta luego Bueno gente Espero que les haya gustado Esta partida con la flaca Y nos vemos De poco más